Arrasando Que sube, que baja, que no sé qué pasa Que la condición humana va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida va creciendo más la envidia Vas sintiendo cuando subes que te dan desepetilla No sabes que lobos están a tu lado Pues les va de maravilla la apariencia más sencilla Nunca faltan los borrones para irte reventones Mas cuando los necesitas no les da ni los talones Son tantos dos celos que me hacen cosquillas Que si engordo que si ataco que si no tengo costillas Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta Pues yo sigo caminando y también sigo arrasando Arrasando con la vida, cosechando la alegría No hay obstáculo que mi vida ni gustar de un nuevo día Arrasando con lo bueno, cosechando todo No hay oscuridad, crezca la verdad, luz y herminación Arrasando con la vida Arrasando con la vida Parece que somos armas mortales Pues sin miedo mutilamos sentimientos naturales Destrozamos la alegría, acabamos con la vida Sabotajes para el alma, tropezones y apatía Buscamos a todos los que encontramos Destrozamos sus creencias y evadimos sus razones Que si es guapo pues es que, que si es rico es del cartel Que si es joven y muy bella, la cuchilla estuvo en ella Estamos entrando en un nuevo milenio Pretendamos concentrarnos en lo que hace nuestro cuerpo Somos jóvenes y fuertes y también inteligentes En la vida y concentrando lo que el día va pasando Arrasando Arrasando